Para que la Cámara de Diputados se instale como jurado de procedencia y resolver estos dos temas que tienen que ver con el desafuero de los diputados Benjamín Saúl Huerta y del diputado Mauricio Toledo. Quiero decir además que llegó un documento, tengo aquí un documento por parte de la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, en la cual hace de nuestro conocimiento diversas consideraciones que tienen que ver con el primer tema con respecto a la resolución en el expediente instaurado contra el Fiscal General del Estado de Morelos, quien solicitó un juicio de amparo y al cual le fue otorgada una suspensión definitiva. Esta suspensión tiene vigencia en tanto no exista todavía una sentencia definitiva por parte del órgano judicial. Y mientras no exista esta sentencia definitiva, nosotros no tenemos la atribución de violar, violentar esta suspensión definitiva que le ha otorgado el Poder Judicial. Ahora bien, la presidenta de la mesa directiva también nos hace de nuestro conocimiento que ha hecho una consulta al Poder Judicial de la Federación sobre si, para determinar si la resolución violenta o no la suspensión decretada por el Poder Judicial. Considero que es un tema que tiene que discutirse, que tiene que reflexionarse y que además tiene que ver también con implicaciones, con responsabilidades administrativas y penales por parte de quienes vamos a votar esta parte del dictamen. Así pues, mi solicitud, presidente, es que se pueda dividir la votación en el dictamen. Por un lado, que se vote el punto A, que tiene que ver precisamente con esto del fiscal de Morelos, y por aparte, el tema que tiene que ver con la sesión extraordinaria en Cámara de Diputados para que ésta se constituya como jurado de procedencia. Evidentemente, este tema tiene gran relevancia, pues porque tiene que ver con temas de enriquecimiento ilícito, de corrupción, porque tiene que ver con un tema de abuso sexual de menores, y porque ya hay un dictamen de la sección instructora, y por supuesto que nosotros tenemos que hacer lo propio para que siga el cauce institucional y que pueda revisarse y votarse en la comisión permanente para que puedan ser juzgados estos diputados. Es cuanto.